hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza atrasado y oh my god esta es la segunda parte de el drama de Miku Cosmetics que yo ya les traje ese vídeo hace bastantes tiempos recuerdo que hace algunas semanas igual en que me dijo que había quedado como payasa porque no había traído más este vídeo no es que haya quedado como payasa sino que el simple hecho es que pues no estoy grabando todos los días no ando dando al 100% en mi comunidad sabe por qué pero es mejor tarde que nunca y aquí está esta segunda parte porque este después de que Miku después de que Miku hizo este las historias en instagram hubo alguien que salió a hacer un vídeo exponiéndola prácticamente contestándola y también hubo alguien que hizo un post en un facebook personal que fueron creo distribuidora bueno la que hizo el vídeo fue distribuidora pero ya no era distribuidora desde hace mucho tiempo pero la otra chica creo que era parte de la distribuidora también yo estuve hablando un poquito aquí ella con Miku al respecto y pues voy a traerles la información fíjense que la chica que hizo el vídeo este que es una chica que también hace un poquito contenido de drama ella es una de las que defiende a morir a jocelyn Hoffman ella andaba dejando muchos mensajes aquí en mi vídeo y todo eso se me pone un poquito a pelear ahí en los comentarios de mi vídeo perdón no mensajes sino comentario en mi vídeo y el último comentario que dejó fue este que está aquí que yo le pedí trabajo es mentirosa o algo así aquí se los dejo ah bueno lo que ella dijo en su vídeo es lo mismo que pusieron en la cuenta de facebook entonces yo voy a estar sacando la información que pusieron en la cuenta de facebook ok y de paso pues ya les vengo a dar mi opinión mía de mí así que vamos a ver toditita toditita la información como les traje el vídeo anterior que en mi curso varias historias ahora vinieron algunas este distribuidoras y expusieron y le contestaron a micu yo como les dije estoy cogiendo esto de una publicación de facebook ella expone el verdadero motivo del por qué micu cerró el programa de distribuidoras que fue por las quejas constantes que había de parte de las distribuidoras tanto en la calidad de ciertos productos como en la demora de los envíos y ponen un audio de lo que les dijo micu de por qué cerraba este programa de distribución hola tardes hace tanto que no envío audios en whatsapp que ya no sé cómo hacerle conmigo y que se me sueltan si se me sueltan pues le ponen play al otro voy a dejar la página abierta para que ustedes chequen sus pedidos sé que en los números de guía y lo que les van a enviar la cia para sus clientes citas pero ya no van a ver productos a chicas la verdad es que estamos aquí de nuestro lado ya muy 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 cansados en la presa creció mucho gracias a dios pero con el crecimiento pues nosotros estamos aprendiendo y nuestra pista que no está rápido entonces nos atrasamos en pedidos o algunos productos no les gusta cómo llegan recordemos que están hechos a mano entonces realmente a veces y la etiqueta está un poquito desfasada pues sí porque lo pegue con mis deditos y hace cuenta que no soy una máquina como la sin china que operando perfecto de eso estamos acostumbrados y resulta que lo pego ya no lo puedo despegar porque se ve todo horrible y si no le puedo pegar otra encima si me explico ese tipo de cositas o las tapitas que no les gustan los granos etcétera en finidad tenemos muchísisísimas quejas por parte de las distribuidoras y la verdad es que por parte de nuestras clientas casi no tenemos nada entonces creo que es una decisión que tomamos en equipo por ahí nos gustaría irnos porque hagan de cuenta que vamos a basares y las niñas nos juega porque les demos tintas incluso sin caja porque les encantan las ven y todo y de este lado recibimos tantas quejas que nos baja muchísimo el ánimo la verdad es que a mí me deprime mucho me pone muy triste a lo mejor si me falta madurez o ser una súper empresaria para manejarlo pero no soy una persona sensible entonces a ver que no les gusta mi trabajo me duele entonces la verdad es que creo que no podemos dar el ancho no podemos dar el ancho para ustedes porque también nos reclaman un montón las libretas que no están todas las hojas alineadas pero es que no están todas alineadas me gustaría explicarles no lo cortamos con una guillotina industrial las cortamos a mano entonces por ende todas nuestras hojitas nos quedan o sea no nos quedan exactamente del mismo cuadrito entonces nos quedan un poquito despasadas pero no hay ningún problema bueno yo pienso no porque nosotros metemos nuestras libretas muy bien y les explicamos a los clientes que están hechas a mano y no sé no sé no sabría qué decirles pero la verdad es que estamos muy agotados de este lado estamos muy muy cansados como pueden ver nos hablamos un buen paquete porque se nos ocurrió poner tres por dos y se vendió un montón y de repente no nos dimos abasto y también nos dicen que las caras bueno ya no las están haciendo la imprenta pues y si la semana se tratan vamos a hacer una imprenta precisamente por la cantidad de pedidos entonces las casillas está haciendo una imprenta bueno eso para si tienen dudas para con sus clientes y ahorita que tengan los pedidos ahorita para entregárselos y se los pueden explicar las quiero muchísimo les quiero agradecer todo 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 su apoyo espero que les haya gustado muchísimo los productos de las que los hacemos con muchísimo cariño ahorita estamos haciendo un montón de mascarillas y así y vamos a remodelar la tiendita y etcétera entonces espero que sigan acompañando la marca no como distribuidoras sino como no sé que conozcan pues lo único que vamos a sacar o el delineador este no sé lo que lo que les guste pero de todas formas voy a hacer algunas libretitas para las distribuidoras que quedaron pendientes de su incentivo para que puedan ir a la tienda recogerlo pero yo les voy a avisar cuando puedan ir a recoger la página mañana y vaya porque sé que muchas van y luego no hay mercancía entonces precisamente porque ya no quiero fallar en tantas cosas este decidimos como equipo que lo mejora concluir el programa les mandamos un beso a todas las queremos mucho también exponen las múltiples quejas de los clientes que dejan en la página de facebook de micu que se quejan de calidad demoran los pedidos que no respetaban los horarios de apertura de la tienda etcétera ustedes pueden ponerle pausa para leer a este los pantallazos que le dejo ahí también ponen las quejas de las distribuidoras de que no le llegaban los incentivos y que supuestamente les decían que estos incentivos eran hasta agotar existencia pero algo que pues a ellas no les habían dejado claro sobre cómo iban a hacer estas cosas de los incentivos y que muchas de ellas pues se quedaron sin los supuestos premios que les habían prometido aquí también ponen el comunicado que puso la marca del supuestamente motivo porque cerraban esto de este de las distribuidoras el comunicado se los voy a estar leyendo que dice estos últimos dos meses hemos visto muchas empresas cerrar por desgracia varios de nuestros proveedores entre ellos tuvimos un desabastecimiento severo de materia prima desde el propio papel para imprimir hasta componentes de nuestro granel y más al día de hoy estamos retomando el paso y solucionando todos estos percances de esto mismo la semana pasada salieron en ruta más de 3.000 paquetes a su destino algunos demorados por las mismas circunstancias queremos agradecer por su paciencia comprensión y el amor recibido de su parte esto mismo nos hizo tomar la decisión de cerrar el proyecto de mayoristas que era un plan a largo plazo sin embargo por estas causas no podíamos abastecer las necesidades de este ya que mover cantidades en volúmenes aquí en méxico tenía como resultado grandes paquetes perdidos o que en la misma ruta eran lastimados expuestos o robados por parcialidades aunque estuvieran más que cerrado intentamos estirar la liga pero las circunstancias no favorecen a ninguna de las partes aquí ponen el comunicado ya que la razón que micu dan el comunicado para cerrar el programa de distribución es muy pero muy diferente al que ella mismo se los había dicho en ese audio que se los puse hace algún ratito y me imagino que pues como empresa este da un comunicado más que se yo más polite más políticamente correcto que pues lo que les había dicho justamente en el audio bueno y como les dije en el vídeo anterior micu después de que se enteró que este la iban a exponer y que le llegó una captura de pantalla que alguien le dijo que estaba esperando que le llegue el último pedido para cancelar a la marca fue que micu tomó la decisión de cancelar estos pedidos y devolver el dinero a la distribuidora por las capturas de pantallas que les indiqué también a micu le llegaron fotos que querían exponer como una foto de una máscara de pestaña que supuestamente tiene un gusano lo que fíjense he hecho zoom a esta foto y se me hace bastante raro porque el gusano está muy blanco como para estar dentro de una máscara de pestaña negra y tendrá que salir mínimo manchado a la vez que la máscara de pestaña tiene un filtro bien apretadito que a lo que saca sería imposible que salga ese gusano en tan buen estado como se lo ve ahí pero no descarto que sea así la posibilidad de que tenga ese animalito ahí también ponen una foto de un paquete de un producto golpeado que está golpeado como este rayado de un lado y esas son fotos que están exponiendo parte de la distribuidora algo que aquí también me dejó bastante choqueada fue el audio que ponen de jenny quien trabaja para micu que les pide que vendan unas paletas en muy mal estado bueno chicas se los explico por aquí para quien se perdió no pudo estar en la reunión hablamos sobre los incentivos recuerden que se va a dar en septiembre y van a ser libretas personalizadas para ustedes a la chica que les falta un incentivo de junio se les va a dar ahí mismo otra cosa que hablamos fue sobre las paletas luz y las tienen que vender ya todas ya que algunas piezas que no están abiertas le están saliendo óxido en el líder rojo no importa si su paleta tiene gotitas de glicerina no importa eso es normal pero si tiene óxido ahí sí ya no pero si vendan las todas pero no le dieron a sus clientes no se van a comprar otra cosa que dijimos es sobre nuestro avión para ustedes yo le aproximó mil pesos más o menos pero va a incluir todos los productos igual queremos hacer como una reunión con una reunión ya sea en la tienda o en las oficinas para dar este su muestrario aunque más hicimos así las tintas y las libretas y todo eso las mascarillas no están en tienda ni en oficina apenas las vamos a hacer la semana que viene entonces es su pedido para aprovechar las promociones que está de preventa háganlo pero no se las vendan a una sus clientas o sea para que ellas no estén esperanzadas a un día en específico yo le calculo que se van a hacer las dos semanas en salir los paquetes en que más las oficinas están en mar del néctar número 60 colonia ciudad brisa naucalpan de juárez les voy a mandar una foto de cómo se ve la tienda pues ya saben dónde están y bueno las oficinas estamos de lunes a viernes de 9 a 4 si quieren ir por sus libretas que están atrasadas pueden ir y ya esté rápido que la chica se lo hagan igual vayan con un poco de disponibilidad horario por si son muchas tienen que esperar una media hora una hora pues una vez que se las hagan ahí ese es el audio que de verdad para nada de acuerdo con que haya jenny dado esas instrucciones pero bueno me fui a la página de micu en facebook y algunas de las quejas que justamente la chica también puso en su post de facebook son de los últimos dos meses donde micu reconoció que sobrepasó los pedidos y yo más o menos entiendo que al ella vender demasiado producto y no darse abasto esto generó no tan sólo retrasos sino problemas con la calidad por el apuro de realizar estos pedidos lo que deja mucho que desear ya que no debería vender demasiados productos si no va a poder cubrir ni las expectativas de los clientes ni la calidad ni el tiempo de entrega acabaron de ver tu distinta tu distinta la información bueno aquí tengo algunas cosas que decir ahora entiendo por qué yo ya eliminó su programa es muy difícil tratar con más personas y a veces como mujeres aún mucho más difícil hay cosas que siento que la marca le sobrepasó y entre esos son los pedidos que creo que no contó con la logística suficiente para poderse hacer cargo tanto de sus pedidos de su nuevo local los pedidos de su página este de venta de línea y a la vez pues los pedidos de la distribuidora micu pasó por algunos problemas personales creo que entre julio y agosto problemas de salud también tuvo problemas bueno sé que se mudó si fuimos más grande este el abierto su local se mudó a una oficina más grande este tuvo un choque su camioneta que terminó siendo problema de chofer de ella y pues tuvo que hacerse caro las gastos tuvo un montón de problemas y ella mismo reconoce que si se atrasó con los pedidos de del mes que pues están exponiéndole a las chicas al ver tantas tantas quejas y que ya no se daba abasto pues cancela este este esta situación de las de las distribuidoras y viene la molestia de las distribuidoras ok viene toda 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 esta molestia de las distribuidoras muchas de estas distribuidoras este era su trabajo y al ver cancelado este programa pues prácticamente se quedan sin trabajo y entonces eso es bastante duro pero pues la empresa tampoco tiene la obligación de seguir con un programa que no le está generando muchos beneficios y que te está generando mucho mucho estrés y al cual ya no te das abasto porque vas a seguir te vas a seguir quedando mal entonces si vas a seguir quedando mal si ya no vas a poder si ya no vas a dar al 20 de esto pues es mejor y lo cancela ok si entiendo la molestia de aquellas distribuidoras que se quedaron sin ese ingreso económico pero pues tampoco es obligación de micu mantener un programa si no se está sintiendo cómoda ok y si no va a dar abasto siento que hubo mucha falla de esa parte de micu en cuanto a logística a veces siento que micu es una chica muy trabajadora muy pero muy pero muy trabajadora y a veces siento que le falta un poquito de legal y que le falta un poquito de alejar pero es como que es como que es difícil soltar también le digo lo digo por experiencia entonces por ese lado siento que falló ahora igual lo que si no me gustó que fue el mensaje el audio que dice venda venda en la paleta pero no digan que viene con este problema porque no se lo van a comprar eso si nunca voy a estar de acuerdo porque se está sumamente sumamente mal y me pregunta aquí y la distribuidora se accedieron a vender porque creo que no le obligaban a vender los productos tú mismo así es el pedido que tú querías accedieron a vender eso o se enojaron desde ahí y no vendieron esa duda la tengo ok porque a mí me pueden decir sal y vende veneno como 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 que fuera dulce de tres leches pero está en mí si decido venderlo no o sea esta es mi pregunta espero que no lo hayan vendido y eso estuvo muy muy mal de parte de quien haya mando ese mensaje de parte del equipo de micu porque eso no sé si tu producto no va y cumple con todos los requisitos de venta o está por caducar pues remata lo dando de la información correcta pero no lo vendas así eso sí no voy a estar de acuerdo porque para mí el consumidor en hay que venderle gato por dinero ahora siento que las distribuidoras están muy enojadas y en este enojo están sacando cosas que ni que ok porque eso de la máscara de pestaña con ese gusano adentro a mí no me cuadra o sea eso está sumamente sospechoso de eso parece montado puede ser que no siempre me gusta dar el beneficio de la duda pero pero así lo percibo ahora yo tengo aquí un producto de micu déjenme encontrarlo ok aquí está uno de los productos de micu y una de las chicas que es un este es un robot este me encanta este robot este uno de las chicas dice me llegó dañado el producto pero sólo tenía un golpe aquí esto puede suceder en paquetería sin ningún problema y espero que pues micu le haya dado pues ustedes saben este porque eso no no es el vicio pero cuando no quiere un producto golpeado ni nada pero no es como que te haya dado el producto trizado y algo así ahora es bastante estratégico de las personas que están tratando de poner a micu porque solamente ponen las reseñas negativas mis amores no para defender a micu pero todas las empresas tienen productos con reseñas negativas todas las empresas tienen una que otra reseña negativa hasta la más grande del mundo hasta mac hasta beca hasta marc jaco hasta que se echó más grande va a tener una que otra reseña negativa pero cuando la reseña positiva superan a la negativa ahí es que no se da cuenta pues por dónde viene la cosa no y en este caso yo me fui a ver a la página de al facebook de micu y si hay alguna de estas reseñas negativas pero hay un montón de reseñas positivas entonces toda marca toda marca tiene reseña negativa y positiva entiendo el enojo de las distribuidoras pero siento que es un enojo porque quitaron el programa de distribución y cosas que tal vez la marca hizo mal y cosas que como toda marca hizo pero siempre me queda esa ese pensar ese pensar de que habrán vendido esas paletas dañadas porque si ya vendieron esas paletas dañadas que no tenían obligación de hacerlo también me pienso que queda mal o sea vuelve les repito ahora entiendo no sé ahora entiendo porque yo ya cerró el programa pero déjenme tomar la boca me quedo sin no es fácil lidiar con un grupo de personas espero que micu arregle toda la situación que ya no se retrasen sus pedidos si para su para su bienestar y su salud mental cerrar el programa fue la mejor decisión si pero si a la vez lamento por las chicas que se quedaron sin ese ingreso económico en su en su día porque justamente en estos tiempos de artes un ingreso es bastante bastante difícil micu es una de las niñas que ha trabajado muy duro y apechugado por su marca claro que ha cometido errores quien no y esperemos que lo vaya solucionando y que no se vuelva a repetir esto y que no vuelvan a dar el comentario como que vende esto y vende lo otro y excusarse en ciertas cosas que es un producto artesanal para ciertos errores tampoco viene a ser una buena disculpa entonces si desde luego tiene que mejorar ella misma lo ha aceptado que tiene problemas con la logística pero no sé qué tan 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 fuerte y cierto sean las quejas de las distribuidoras porque o sea no desmerito este las quejas de las distribuidoras porque sólo ellas saben lo que vivieron pero estoy hablando con muchas otras distribuidoras y que se sienten tristes de que el programa se haya cancelado por las quejas porque a ellas les ha ido de maravilla todas coincidieron que sí que el último mes se habían retrasado mucho en las compras pero ninguna de ellas me dijeron que les había ido mal con la marca o sea en total eran 200 distribuidoras y sólo 10 se han unido solo 10 esto es una de dos o ellas tienen la razón y las otras no se atreven a hablar o o pues simplemente están hablando por coraje por lo que sea que hayan hablado espero que se les solucione todas las situaciones al cliente en particular y así y que pues Miku siga mejorando las partes débiles y delgadas que pueda tener o no en su marca esperemos que sí ok pero hay cosas que no me cuadran de ninguno de los dos lados pero quiero saber sus opiniones al respecto de todo esto bueno pronto eso ha sido todo por el vídeo drama del día de hoy si te gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marijakuma pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribir dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí a la dieta tengo el link a mis últimos dos vídeos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y hay algo de lo cual nunca nunca te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y y y y y y y